...de escuchar la intro del Undertaker y todo gracias a mis cascos de JBL Quantum. ¡Sí! ¡Grande JBL Quantum! ¡Ahí están los chavales! Bien, sí, 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 Ulises, sí, 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 Ulises, sí. Un conjunto plagado de ilusión, sí, sí, Ulises, sí, 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 Ulises, han sido una buena intro, Ulises. Sí, 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 sí. Plagado. ¡Ay, la madre que te parió, Ulises! ¡Cómo te quiero, cabrón! ¡Fitiño, no tengas miedo! Oye, oye, que está temblando Fitinho, ¿qué hace, tío? Oye, Fitinho, que vamos… que hemos ganado siete partidos de 27… ¡Hostias! ¿Qué hace con 100 subs, animal? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces, chalao? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, animal, bro? Estás como una jodida regadera. Muchas gracias, Cristian. Hostia, Cristian, de verdad. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, tío. De verdad. Espera, déjame llegar a las mil. ¿Qué dices, tío? ¡Grande Dark Heap con el tier 1 también! Hostia, Cristian, de verdad. Es que llevas donadas mil suscripciones en el canal donadas. Mil suscripciones donadas en el canal. Esto es una putísima locura. Mapa Sunset, Icebox y el Decider va a ser Lotus que le mete miedo al gitano del tren de la bruja. Esto va a ser cine. Esto es el valorante. Esto es COI. Chicos. Mi.twitch.tv Muchas gracias, Cristian. De verdad. De verdad. Hostia, chavales, que regalen 100 subs y que hayáis esquivado las subs de ser unos desgraciados, eh, tíos. Pero os podéis suscribir vosotros si tenéis el Prime con el tier 1. Os lo agradeceremos enormemente. Muchas, muchas gracias, chavales. Muchas gracias por las 120 subs, de verdad, Cristian. Y bueno, y por las mil que llevas donadas, de verdad, tío. Eres muy grande. Y no sabes lo importante que son, tal y como está Twitch a día de hoy, este tipo de subs. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por las 120 subs, tío. Eres muy grande, de verdad. Te quiero un montón. Blacky, titán. Blacky. Eh... ¿Te vamos al lío, no? Blacky va a últimos partidos de COI Valorant. Yo se lo he dicho a la gente. Vamos a disfrutar. Sí. Porque vamos a sacarnos hoy un ISO y una Neon Catedralicia. Yo espero... No, no estoy viendo nada de eso. Creo que hemos jugado a cago en esta, Ferra. Joder. Por cierto, ¿tienes OBS Ninja? Eh, no. ¿O vamos a hacer ese OBS Ninja? No, ¿quieres que te lo pase? A mí me da igual, la verdad, como prefieras. Yo lo haría, plan, más amigable. Te lo dejo yo por aquí. ¡No! ¡No hay ISO! ¡Qué locura! Z, Z. Joder, yo quería jugarme Black algo... Algo un poquito más... Te digo una cosa... La última vez jugamos Neon con Camo, ¿no? Hostia, estoy más negro que el sobaco con un grillo, espera. ¿Qué te pasa? Se me ha puesto la cama en negro, tú. Qué locura. ¿Qué tal? Bien, de España. ¿Bien? ¿Lo disfrutaste? Buah, fue una experiencia muy chula, tío. Fue una experiencia muy chula porque los albaneses están como una jodida regadera. Sí, 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 sí. Y la afición molaba mucho, tío. Además, ahí lo que mola es ir relacionarte con gente, ¿sabes? Roy, hablar de la vida, de todo. Yo iba falando albaneses, les iba preguntando cosas, ellos me paraban a mí, fue divertido. ¿Hiciste amigos? Bueno, un señor me explicó historias de Albania, un señor mayor, tío, que hablaba un inglés perfecto de Albania, pero el ambiente muy chulo, muy chulo. Subiremos un blog, de hecho, catedralicio, así que ya lo veréis. Ibai, por cierto, me ha dicho que estaba fuera y que viene corriendo. Ah, o sea, que llega. Quiere hacerlo. Vale. A ver, Black, vamos a poner un poco en contexto a la gente, ¿vale? Yo lo he dicho en mi streaming. Sí, chicos, no estamos matemáticamente eliminados. Vale, vale. Pero bueno, chicos, vamos a ir tranquilos, ¿vale? Y vamos a ir narrativa del enterrador. Si no recuerdo mal, Black, queda este partido, el de Jendelmaids, Navi y Heretics. Quedan cuatro partidos de Koi y Valorante en todo el año, así que, chicos, vamos a disfrutarlos tal y como se pueda. Hola, Pauliti. Y además, esta semana, dos partidos. O sea, esta es nuestra Super Week. Esta semana vas a tener dosis… Vas a estar estaciados y todo. Me quedó, vamos, patidifuso, hiplático. Ha no nadado, ha no nadado. Viendo este cambio, pero bueno. Igualmente se parece un poquito más la composición, ¿no? Ambos equipos es como la RACE. Ahí va. Black me está preguntando, Paula, que esto más o menos cuánto tarda. ¿Cuánto crees que tardamos hoy, Black? A mí me han preguntado lo mismo. Yo he dicho… A ver, los mapas no me disgustan, ¿eh? La gente en el chat está diciendo 30 minutos. No, va, va. Chicos, actitud, por favor. Actitud, chat, va. A ver, necesitamos un poquito que la gente empuje, ¿no? Tío, Black, igual es hoy porque estoy muy feliz. ¿Y si ganamos hoy qué? Yo hoy creo que vamos a enterrar a Giants. No, lo acabo de decir. Se le ha pelado. Sí, sí, a mí me le ha pelado. Hostia, voy a apagar las alertas. ¿Cómo se hace? Eliminar. O sea, que ya hemos empezado. Vale. ¿Tiempo, Blacky? Eh, 2, 1, 0, 9… O sea, 19, 18… Vale, 8, 7, 6… Ahí va, Judy. Ahí va. Bueno. Ahí va. Ahora Judy es internacional. Ahí va. A la primera ronda… Ahí va. Buen retake, diría, ¿no? La semana pasada, que lo bueno nuestro fueron las pipas Black, hoy nos han barrido de manera espectacular. Que a lo mejor quiere indicar algo bueno. Malas pipas, buena partida. O sea, nos agarramos a un clavo ardiendo. Nos agarramos aquí a lo que sea Black. Por cierto, vamos a decírselo también a la gente, que a pesar de que nosotros ya no nos juguemos nada, porque, a ver, es lo que decimos, sí, 1,3% de posibilidades. Chavales, vamos a hacer como si estuviéramos eliminados. Giants sí que se lo juega todo. O sea, Giants todavía tiene opciones a hacer la machada. La semana pasada consiguieron remontar el partido contra Jendel Mates y ellos siguen soñando con meterse en playoff. Lo tienen también muy difícil, pero bueno, hoy se juegan la vida. Se juegan la vida los de Giants. La verdad. Buena cámara, ¿no?, del compañero Redgar. De Redgar, sí. Para revisar si la espalda está en la posición correcta. Ahora ya se han parado las alertas. Muy bien. Se han parado, ¿lol? ¿Por qué? Oye, ¿qué está pasando? Cámara de Redgar. Bueno, me he ido al streaming inglés, bro. Sin más. O sea, estoy hasta los cojones. ¿Cómo se ha ido al streaming inglés? Cuando lo arreglen, que nos avisen. No me voy a perder un gameplay. Pero entonces esto lo que demuestra es que... No, pero el streaming español en teoría es la señal que le pasan del inglés, ¿no? No parece. Un poco raro, ¿no? Este mapa va por cien de selección de Giants, ¿eh? Y como dice aquí el compañero Roberto, primer partido con el nuevo parche, efectivamente. Aquí está Iso dopado, está Neon dopada. Que, por cierto, no sé si has visto un resumen, Ferra. La Neon de Jaugemo va a dar mucho que hablar, ¿eh? De las mejores neons que hemos visto, pero by far. Perdona, Black, que me estaba diciendo cosas, Paula. ¿Qué ha pasado? Que la Neon de Jaugemo fue una locura. Sí, sí, sí. Es que América, si este año, no lo estoy viendo mucho por tema de horarios y demás, para no morirme. Bueno. Bueno. Bueno, hemos quitado dos armas, un escudo tal, vamos a decir, buena eco. Vamos a decir buena eco. En la otra siguen con la cámara de Regard. ¿En serio? Sí. Ah, yo aquí me quedo, yo aquí me quedo. No, no, no. Se obligan a ir al Español, ¿eh? ¿Recuerdas? No, no, no. No, no, pero a mí en su día me dijeron que si la cámara estaba mal, que podíamos seguir aquí. Claro, si la cámara está mal, efectivamente. Vamos a ver. Aquí, con todo el último. No, es que ahora está la cámara de Shadow en el Nacional. Bueno, ya nos avisarán por línea interna. Y si no, pues bueno, un loco. Por línea interna quiere decir el chat, ¿no? Bueno, digo, el chat. Esto es como cuando un jugador de fútbol y el entrenador le da indicaciones desde la banda y dice bueno, es que hay mucho público, no te he escuchado. Es broma, es broma. Chicos, Ibai es que estaba afuera y va a llegar un pelín justillo. Va a llegar un pelín justillo. A ver. Bueno, nos mete la bonus. Bien, Estarsito. Nos están haciendo todo el rato en la misma... Es mismo Retain si te estás cifando. Ay, con la flash en la mano. Bien. Tres para tres. Me gustaría ganar la ronda si perdié mucho más arma, la verdad. A mí con ganarla. Eso es. No hace falta salir. Lo estáis haciendo bien. Muy bien. Están ganando bastante tiempo. Esta ronda está muy bien jugada. A ver, Fiti, eh. Fiti es el que va a tener la ronda. Bien, Shadow. Bien. Perfecto, perfecto. Muy bien. Oye, esta ronda ha sido muy buena, ¿eh, tío? Sí, la han calma guay. La han calma guay, tío. A ver, importante también, Black, que los jugadores ya... Pues se lo pasen bien, ¿no? Se lo pasen bien, traten de estar, qué sé yo, un poquito más tranquilos y disfrutando de la experiencia, que también... Pasarlo bien para mí es ganar y yo creo que para ellos también. Así que a ver si encadenan rondas, se sienten cómodos. Vale. Tenemos un D-Starsu para esta ronda, ¿eh? Venga. Si vamos a... Si va a ser split o... Nada, vamos a... David, más. Tratando de romper la cámara. Oye, ¿qué te parece la pipa de D-Starsu? ¿Te gusta, Black? La Glitch Pop no soy muy fan, tío. O sea, para mí Glitch Pop es... La línea de skin como caras... Ya. ...que menos me gusta, tío. Sobre todo la banda del D-Derke. La banda del D-Derke me parece... A mí me gusta mucho, pero es que la pistola de KOI me gusta mucho más, tío. Tengo que decirte, ¿eh? La pistola de KOI es infinitamente mejor. Mira, acabé de tener una charla con los desarrolladores del nuevo pack. ¡Anda! Hay mazo easter eggs que la gente no sabe, tío. Sí. Y luego podemos compartir, sí. Luego podemos decir poquito a poco, sí, sí, sí. Chicos, es que el sonido de las alertas lo he quitado, pero no sé por qué se sigue escuchando, tíos. No sé cómo arreglarlo. La verdad es que... Entramos en B, no hemos gastado ulti. Lo voy a dejar así. Bien, con un B. Muy bien. Joder. Ahora es lo que hay. Ese humo es raro, ¿no? Porque pondría ese humo... Ah, bueno, sí, lo entiendo. Bueno, vale. Camo 0-4, por cierto, ¿eh? Me parece. Bueno, post-landeretics. Ahora el de toda la vida. Camarita, cable para el post-land por si llegan por Market. El que va a llegar va a ser el hombre atrasado. Y a empezar a disparar como animales. Creo que llegan muy tarde, ¿eh? Hostia, el cuchillo no lo ha dado a nadie. Buen humo de grubiño. Y ahora es empezar a pegar balas como animales y a rezar. Vale. No llegan, no llegan. Eh... ¿Puedes llegar? No, no, ha muerto cargarito. Ya está, ya está, ya está. Ganada, ganada, ganada. Ganada. O sea, han hecho el rektake hiper tardío, ¿eh? Pero hiper. A ver. A ver si ya está la señal. Vale, ya tenemos la española. Vamos a la española, ¿vale? Venga, vamos a la señal española. Let's go. A pause, a play, Ale. Imagen en directo. De momento estoy contento porque el split que jugamos la semana pasada, el post-plan en B, si no me equivoco, era muy malo. Y parece mejor, ¿no? A ver, de momento, bien estas dos rondas, la verdad es que han sido... Han sido muy buenas, tío. Y bueno, que al final también hay que tener en cuenta en este partido que nosotros no tenemos absolutamente nada que perder y Giants van con toda la presión. Que eso también... a eso cuando te vas metiendo rondas, pica. Eso es. Mira, mira, justo lo hice Blaze. ¿Cómo vas de tiempo, Black? Tres, dos, uno, siete, seis, quince, catorce, trece, doce, espérate, nueve, ocho, siete, cuatro, tres. Cuidado ahora, cuidado ahora, cuidado ahora. Ah, qué buena es tú, de Fiti. Ahí saca kill con la piña. No, vale. Ay, pero claro, lo ha pushado todo el medio. ¿Y ese cable? Pero ¿y el cable de atrás? Esa es verdad. ¿Ese cable dónde está puesto? Es verdad, ese cable es una mierda. Claro, el cable no está en la entrada de B. Ese cable que como te pilla, si te dan toda la vuelta por base. El KSG no sé si ha avanzado por medio, pues, ¿sabes? Voy a pegar el F5, sí. Bueno, ha pushado medio, ha pushado medio, pero... Bueno, el primer... Pero lo que hablo es... Es buen cable, dice por aquí. Sí, quiero verlo, es que no me he dado cuenta. Y el mapa, cómo se colocan los cables, es un poco raro. Venga, bien Camito 1 de vida, va. Ah, vale, mira, vale. Ok, ya he visto el cable. Claro que es que como se pone así en el minimapa, parece que el cable es una mierda, pero claro. Eh... Está bien, es buen cable, es buen cable. ¿Ha fallado Púrpula Ulti? Buena, Star Show. 6-4, Starcito, eh. Bueno, guay. Muy bien. Muy bien. Ok. Luego de esta ronda, dale pausa play, que no te pillo ni de coña tú. Tío, lo de las alertas me está poniendo muy nervioso. PP atrás. Se piran. Muy bien. Star Show tiene la ronda, pero está una bala, tú. Es buen call, eh. Se la van a esperar 20 veces. Bueno. Espera, voy a hacer pausa play, Black, es que me sale mal. Sí. 3, 2, 1, 1, 0. Joder. A lo mejor un poquito más. Ahora le doy yo, si quieres. Conexión de desastre. Vale, me muteo, para no molestar. Me muteo, chavales, que si no a Black le jodo un poquito la vida. A uno de vida, Grubi, a uno de vida, a Redgar, eh. Hostia, Shadu. Flash, TP, hay flash, la falla, el TP. No, pero ¿por qué? Juntos estamos... Oh. Bien, Grubi. ¡Noooo! ¡Oh! ¡Hombre, juntos! ¡En ti, Grubi, va! Está bien, está bien, está bien. Me parece un buen intento, tío. A mí lo que me ha parecido un poquito risky es la apertura de Shadow. La verdad. Sí, sí, la de Shadow. Es lo que me ha parecido más risky de todo, la verdad. Y bueno, ahí Grubi se la ha jugado. O sea, uno de vida. Tampoco lo de Grubi no lo veo mal, sinceramente. Un poquito de eso porque jugaban más dentro del site y después de la furia del cazador se echaban hacia atrás a la zona de Márquez. Así que la dotación aquí, muy buena on the fly por parte de GX. Y ahora que nos vamos a esta séptima ronda de juego... He muteado las alertas, chicos, pero es que siguen sonando. Si os fijáis, no sale ninguna notificación en pantalla, pero no sé por qué el sonido sí que se escucha. Es muy raro. Es muy raro. Vale. 9, 8, 7, 5, 4, 3, venga, espera, a ver ahora. 2, 0, 0, perfecto. yo creo que voy un poquito más adelantado, pero bueno. Yo creo que no. No, Cristian, olvidárselo, tío, faltaría más, que te lo agradezco un montón. Simplemente es que se ha bugueado el Streamlabs, es la mala suerte. Bueno, lo ves en este caso, no te preocupes. O sea, faltaría más, Cristian, que encima tuvieras que pedir perdón, no me jodas, si eres la puta cabrada de este canal. Que no nos hagan el retake de mierda de siempre, va. Lo hacen. Ulti. Bien, Camo. Qué bien. Bien, Camo. Bien. Ah. 56-3, eh. Uf. Sí, pero no la quitan, no la quitan, no la quitan. Disparen, 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 disparen. No, ese no es el que la está quitando. No, buena. No, buena. ¡Bien! Muy bien. Vale. Ealing, chilling. Oye, debería pedir Time Out Pipson, ¿no? Eh… Que nos están dejando free plan, eh. Muy bien. Blackie, hoy bien los postplans, tío. Sí, mucho mejor que la semana pasada, pero by far, eh. Time Out the Giants. A ver, propiedades en la alerta. A ver. Lo he dicho, plan de, llega demasiado tarde, la falla de Fitinho y en general el pusheo por parte de Deja Tex, en las otras rondas lo habían hecho mucho mejor. Black, a Stars o lo van a quitar, chavales, os lo adelanto desde ya. Vamos a ver todos los partidos de Koi, cuando acabe la temporada hablamos, antes no vamos a hablar. Espera, propiedades? Dificulta muchísimo que puedas entrar a la zona previa de él. No me sale nada para quitar lo que me habéis dicho, chicos. Propiedades? Controlar audio vía OBS. Igual es esto. No. Sí, es eso, sí, pero no me deja nada, tío. que con el apoyo puede limpiar a un camo que está entrando en su gran mayoría de rondas. Ah, alertas, a ver. Solo ha entrado cuando había Furia del Cazador, que te garantiza el espacio y te hace un limpiado secuencial, que te permite llegar hasta el site. Pero no descarto que quizá quiera enfocar un poco más de presión en el medio. Ya está. Vender el medio y reforzar esa zona de market para combatir. Vale, lo hemos solucionado. Perdón, Black, que tío, Perdón. Nada, que básicamente que Christian, tío, es una leyenda y me ha donado 120 subs hace nada. Y se ha petado el tema de las subs, se escuchaba el sonido de la verdad. Perdón, ya está, merci chat. Ahora guay. Vale, eco de Yayanche. O sea, que es la eco, han planteado cositas. Purpo 2-6. Hace mucho que no veía esa skin, tío. Y aferra un año sea BRN y aquí seguiremos, esperemos que hoy el año que viene vaya mejor. Esperan algún puseo medio. Yayanche que está que A-B, salvo Red Garena, haciendo mucha presión, con el humo pillando mucha info. Me está gustando cómo estamos jugando. ¿Cómo? Hola, 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 Ibai, estamos jugando muy bien, No estamos jugando nada malo. Igual eres la mufa, eh. No estoy viendo el partido, acabo de llegar a casa. Vamos, Sergio, que seguro que 2025 será ilusionante. En ronda de armas vamos 1-4. De puta madre. Y la que hemos perdido con uno de ellos a uno de vida, que ha sido mala suerte. O sea, estamos jugando muy bien. De puta madre. En su mapa, eh. En su mapa. Bien, Camo. Bueno, Sadu, ¿what? Hostia, esta ronda black está muy bien jugada, eh. Sí, 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 sí. En plan, hace default, ya se tienen que arriesgar, mata a ser primero, pero… Estarso, que… Tal vez hubiese mejor abierto el contacto del cable cuando lo rompe, maybe. Bueno, pero también Estarso a lo mejor hace eso porque está rayado por si le viene alguien por base, ¿sabes? A ver, Estarso, que mate o muera. Bien, mira, tiene ulti ya para la siguiente ronda. Sadao está también cerquita de ulti. Vale. Vale, perfecto. Otro mes más, grande ferrita, te quiero mucho y por más meses en este canal. Muy bien. Lo estáis viendo en España, ¿no? Sí. En España, sí, señor. Esto te tengo que verlo, sí. Vale, a ver. Valorant barra baja es, creo que es. Sí, Valorant barra baja es. Ok. No, no, mantén el mismo nivel de tensión, porque ahora mismo… Las alertas siguen sonando. No, estáis mintiendo 100%. Le vendría muy bien para reforzar esa derecha a la que Movistarco y… Espera, ¿y así? Sí que ha tenido problemas. Sí, la verdad que… ¿Qué minuto estáis, chavales? Eh… 1'30 a 29, 28, 26, 25. Yo vi un segundito por delante de Black, creo. ¡Bien, Gruby! ¡Bien! ¡Bien, Gruby! ¡Bien! ¡Ay! ¡Muy bien, Gerrées, del Kello! ¡Qué rondón! Tú, 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 eh. Oye, muy bien, tío. Que vale que estamos en el lado bueno, pero está siendo muy bueno. Lo que tú dices, que han metido pipas, solo han metido una de armas y ha estado a uno de vida el pibe. Parcial de 1'6, eh. Parcial de 1'6 y jugando guay, tío. Bueno, viene el equipo, eh, tío. Me gusta que compitan, eh, a pesar de estar eliminados. Bueno, Giants está fuera también, ¿verdad? No, no, no. De hecho, Giants puede hacer la épica, tío, porque ganó la semana pasada. Hostia. O sea, Giants ahora, espera. Espera, que abro el Excel de… Espera, exclamación. Probabilidades. A ver. Mira, Giants tiene un… Después de la victoria la semana pasada ya hayan sido un 32% de posibilidades de entrar. Hostia, no está mal. Nosotros un… 1,30. Ah, que no estamos fuera. A ver, Ibai. A ver, a ver. ¡Ah, que no estamos fuera! A ver, Ibai, Ibai. Agárrate, agárrate. ¡Que no estamos fuera! Ya, ya, Ibai, sí, 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 ya. Y en un partido 5-0 en el minuto 90, pues sí, quedan tres minutos y todavía no hemos perdido. Ya. A ver. Sí, pero no estamos fuera. Vale, vale, vale. No estamos fuera, ok. Vale, vale. Yo pensaba que sí. 1,34, eh. O sea, habla con propiedad. Mira, Ibai, ¿quieres que te dé otra información? Ahora mismo, ¿vale? Hay 262.144 escenarios, ¿vale? De esos 262.144 escenarios, nosotros estamos dentro en 3.406. Son muchos, tío. Son muchos, cabrón. Son 3.000. ¿3.000? ¿Cómo que son muchos 3.000 de 262.000? Claro, pero… ¿Quieres decir uno? Claro, pero… 3.000 son muchos. 3.260, ahí ya se complica. Pero si dices que tenemos 3.000, no se nota mal. Vamos a hacer el clickbait, Black. Tenemos 3.406 escenarios de playoff. O sea, yo lo pondría en el título. Si ganamos hoy 2-0, sube el porcentaje. Claro, subiría. A ver, dependiendo de resultados. A lo mejor tendríamos 8.000. Hostia puta, tío. Qué putísima ilusión, chaval. Me he ilusionado como nunca en mi vida. Noto que esta va a ser una gran semana, tío. Os lo digo en serio, eh. Ya. Ibai, te vi en el streaming hablando de las posibilidades de Matt Coy. Boa. Hoy va pulpo. Joder, cabrón. Me has jodido toda la tarde. El pulpo de los cojones. El pulpo de los cojones. No, las posibilidades de Matt Coy… Ayer fue un streaming de ilusión brutal, Black. Sí, lo vi entero y… Te emocionaste cuando viste lo de los 65 puntos, eh. Te vi… Uf, estoy muy ilusionado, tío. ¿Vais a Berlín al final o qué? A mí no me digas eso, eh. Lo estamos gestionando. Qué guay, tío. Aparte juega España el domingo a las 9. Cuidado. Bien seguidos, coño. Venga, pulpo. Vente con el pulpo gallego a tomar por culo, coño. Sí, pero no juegan en Berlín, no. Juegan en Colonia. Creo que son… No, la verdad es que juegan en Alemania, pero no en Berlín. Vale. Pitiño, obviamente, la quiebra. El limelapse de Pitiño no falla. Tiene el ángulo holdeado, pero claro, ahora mismo estás fordando rotaciones. Y si finalmente no acabas en aquí… Es lado bueno, ¿no, Blacky? Es lado bueno, sí. Con siete rondas… O sea, nos han metido pipas, un 7-5 estaría bien. Pero creo que podemos ir al 8-4, por como están jugando. ¡Aaah! ¡Ay, qué lástima, Starsi! Bien, buen track. Venga, va. Bien, Seidos. Sobrevives. Como el ruso, coño. Van a ver a Seidos. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ah! Es un 1-2 shadow contra el mundo. ¿Shadow, locura? Tiene la ulti, eh. Ojo. El problema… Ha roto la cámara, ¿no? El problema es que si quiere hacer la fumada de hacer la rotación por medio… No la puede hacer por el tema de que tiene el cable. Es muy difícil. Aquí tiene que matar a uno. Bueno… Ahí era difícil. Era matar a uno y jugar con el dardo ulti y tal, pero… O sea, la ha hecho bien. La ha hecho bien, ahí tenía que picar. Tal vez el que lo podría haber jugado un poquito más más pasivo era Seidos en el pica ahí en medio. Pero… Pero bueno… Sí, porque llegaba el plante, pero claro, es lo típico. No sabéis si hay alguien en el side. Va. Eh, múfano, cabrón, es que he llegado con un 3-4. A ver, me han metido dos. No me toquéis los huevos. He llegado con un 3-4, 4-6. Uno, dos, de parcial. No, hombre, no me jodáis. Pero lo ha hecho contando como si tuviese a Grubiño vivo. Porque no había ningún smoke. Se exponía por completo a la apertura que venía después. Por eso se ha quedado tambiénisado tan debilitado. El primer kill se lo hacía Fitiño en solitario. Pero claro, esto… Bien dinero. … puede costar mucho. Ulti besado, es buena. Es buena. Vale, bien. ¡Da ulti! ¡Bien camo! ¡Bien! ¡Joder, tío! Camito que ha empezado 0-4, parcial de 10-3, eh. Sí. Muy bien, tío. ¿Nos lo comemos a este? No, van a temporizar, va a temporizar, va a temporizar. Vale, está bien. … todos los jugadores de GX a este side. No les queda otra. Tienen que apostar por defender este side fuerte… Sinceramente… ¿Es un lado muy atacante, Black? O sea, muy exagerado o es de 8-1? No, no es tan exagerado como Lotus, es menos. Joder, Camo, qué bueno eres. ¡Bueno! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bueno! Estamos temporizados. Están… Yo veo a Giants, te lo juro, por Dios, ansiosos, ¿eh? Sí. Se le está notando una barbaridad. Están siendo… No sé cómo decirlo. Me sale Precoz. Recoz, sí. Eso nos representa. Sí. 4K de Camo. 4K de Camo. Y diría que no es 6 de milagro, ¿no? Al quinto lo ha tocado, en la kill anterior. Creo que ha sido asistencia. Sí. Dirías, Black, que están más perdidos que un purpo en un garaje. Están más perdidos que… Bueno, iba a decir una barbaridad. ¿Qué? Eh… ¿Ibas a decir una auténtica barbaridad, Black? Iba a decir algo que incluye… A un padre. Una cariñosa… ¿Qué? ¿Qué tal? No, 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 no. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. No, pues por eso. Me has perdido que Spiderman y de un descampado. Efectivamente. Lo que te voy a decir, Ibai, para alargarlo, plan… Es un mapa de 6-7 rondas en ataque. O sea… Ah, bueno. Habiéndonos metido pipas, estamos bien. Lotus es bastante más atacante que este mapa. Ah, bueno. Ah, bueno, bien. Claro, pero tú date cuenta que nos han metido 4 rondas por pipas. Si llegamos a meter nosotros pipas… Y a nivel defensivo, Black, tenemos buena setup, ¿no? Un poquito de cypher, un poquito de soba… Sí, sí. Sí, la combo que tenemos es buena, está muy guay. Es verdad, estamos jugando los Soktars, ¿eh? Que tanto te gustan, Ibai. Sí, por eso. Estás un poquito de defensa, KO. Me mola. KO. Uy, vas con pistolita, amigo Purpi. ¿No tienes un puto duro, tío? No te preocupes, crack. Nosotros tenemos armas, va. No te preocupes, Purpo, tío. Cuidado que tiene el misil, tiene la ulti. Si soy Koi, la verdad, me iría directamente A, porque normalmente en B es donde más complicaciones han tenido. Y si me la tengo que jugar hacia un side sin ningún tipo de información, apostaría por esa idea, pero… Hostia, la frisera de momento de época nuestra. Esta es la típica ronda que vamos a entrar cuando quedan 25 segundos. Ronda de bárbaro, eh. Ronda de counter. Ronda de counter me mola. Ronda del source, eh. Del 1.6. A veces mola este ritmo lento, eh. Mira, es fake en A para acabar B. Counter paranoia de Redgar, se tiene que ir Camo. Y entramos en B. No rotan en B y lo malo es que Klau tiene ulti. Cuidado, eh. Sí, este ataque nuestro es raro, ¿no? Vente, saca de counter. Sí, sí. Ataca de counter. Es raro por… Pero claro, que no tenemos Geekon, nos tenemos que tirar a plantar y hay tres de ellos en el side. Sí. Sí. ¿Hemos perdido esta ronda oficialmente? No lo sé, pero es muy difícil. Sí, sí, sí. No, no, la hemos perdido. Va a tirar ulti y ya está. Sin plantar. Puta locura. Sí, sí, es que… Ha sido ronda rara… No llegamos. No, 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 no. Pero es que las rondas estas del SOURCE son raras, eh, tío. Sí. Joder, estábamos jugando muy bien con muchos cambios de ritmo y tal. Alguna ronda rapidito, tío. A mí lo que me sorprende es… Porque en una ronda que sabes que van a ir con lo mínimo… También. Te pones a hacerla tan elaborada. A ver, te digo una cosa. Ant trollé a la última ronda, lo compro. Sí, tal vez te digo, 5-7 al cambio de bando. Sí, sí, sí. Mucho troll, pero bueno. Yo lo que sobreentiendo es que en el inicio de ronda dices… Vale, tiene una forzada. Porque es forzada. A pesar de que es la última ronda, iban tres pipas y uno tenía la ulti. O sea, que los primeros 20-35 segundos, freezes por completo la ronda y dices… Igual hacen una agresiva en medio con el cierratelones. Igual hacen tal. Pero claro, cuando es segundo 50 y todavía estás en tu base, raro. No. ¿Sabes? Y encima… Hemos entrado cuando quedaban 15, ¿no? Y has tratado de hacer un fake en A muy chuchurrío, porque te ha tirado la counter-paranoia a Redgar y te ha jodido por completo y ahí ya por ronda difícil. Pero bueno, pipas y seguimos bien. Por lo menos les hemos matado Ferra, ¿sabes? Para el mental. Les hemos mandado el mensaje. Eso es verdad. Bueno, hay que matar. En esta vida es importante matar. Morir matando. Pipas clave, ¿eh? 6-2, ¿ahí haces daño? Buah, están pillantero. Sí. ¡Qué bien! ¡Con la cámara! ¡Boma! Se ha matado con la cámara porque la ha atarreado. ¡Boma! Bomba caída, bomba caída, porque no ha plantado el Gecko. Pingad, pingad todos, pingad todos. Oye, muy bien. La verdad que nos la ha pelado la troleada anterior, ¿eh? ¿Cómo hemos empezado tú? Cuidado, Gruby. Siempre pasamos muy buenos, tío. Cuidado, Gruby. Seguidos lo de todo. Bien, Gruby, con la pipa de Koi, tío. Qué grande eres. Qué grande eres, tío. Orgullo, orgullo. Muy bien, tío. A mamarla, Redgar. A mamarla. A castear Rocket League, coño. Está controlando muy bien medio, Gruby, ¿eh? A castear Rocket League. El Rocket League mola un montón, ¿eh? Es la polla. Es que hay un Castelli-Sama Redgar, creo. ¿Ah, sí? Es Rostry. No, no, y otro Redgar. ¿Sí? ¿Qué hace el Nubes? Hay el Nubes. Uy, está perdido. Está más perdido que… ¿Qué ibas a decir, Black? ¿Puedo decirlo? No. Toma, vamos. Bien las pipas. ¡Qué bien las pipas! ¡Sí, señor! Muy bien, muy bien. Qué lástima la anterior al corte, tío. ¡Ah! Un sabor de boca. Yo me quedo, Ibai, que es lo de siempre. A mí me da igual… Perder… O sea, no me da igual perder, pero me refiero… Si jugamos bien, es muy distinto. Hemos roleado una ronda de ¿cuántas van? De trece. ¿Puedo soltar un fact? Hostia, dilo. Dilo. Nuestros últimos cuatro partidos de VCT no han sido tan malos. Eh… No coincido. O sea… Y es más, ha habido mucho 2-1. Vale, pero hemos tenido mapas horribles, Ibai. O sea… Sí. Me refiero… Totalmente de acuerdo. Pero, Black, ha habido momentillos. O sea, hemos perdido creo que 3-2-1, ¿no? Sí, sí. Y luego ganamos otro. Bueno… No, hemos perdido dos 2-1s. ¿2-2-1s? Sí, pero ganamos uno también. 2-1. Exacto. Ah, 2-0, ¿no? No, 2-1. No sé la Vitality. No sé la Vitality, correcto. Bien, ya está. Gigi, venga, va. Venga, que sí, Fitinho, tío, va. Venga, va, que sí, Fitinho. Ya sabes lo que va a pasar en enero, va. No toco los huevos, tío. ¿Cómo? ¿Cómo? Y que se pone cuatro rondas por delante. Que empezó VCT y que les vamos a padrear, pero mal. Ah… Vamos, va. Ronda clave. Ronda de partido. ¿Se puede decir, señores? Y de repente empezó a sonar… Tom. Tom. No, no, es otra. Vamos. Tom por los chalecos ligeros debajo. Sí, es que… Puede… Puede ser… Joder, Seidos, tío. Qué bueno, tú. Qué bien, Seidi. Joder, qué daño has hecho ahí. No, es una eco tal. Ya, hombre, hay que hacerlo, coño. Están jugando bien hoy. Están jugando bien hoy. Están jugando bien hoy. Para tratar de otorgarle esta definitiva a su compañero… Ah, vamos. Si lo cree. O sea, Barbar… No sé si te has fijao… A Barbar ni se lo cree, hombre. Muy bien, muy buen cuchillo. Vamos a fichar a finquillo. Sacarlo de Giants es imposible. Es como de Antonio, literal. Vamos a ver aquí a Grubiño… ¿Para qué lo queremos fichar si no para de morir? Es un saco, ¿no? Es un puto muerto, es un puto muerto. Es un saco. Os doy despacio y vosotros no me matáis. Sí, ya está. Va. Tratado de paz… Ronda clave, eh. ¿Vla? No pasa nada. Ronda que… Es lo que yo te digo. Se les nota como muy… Están incómodos, Giants, eh. Es su pick. Han tenido muy mala defensa desde mi punto de vista, que han hecho errores raros. Vamos a ver el ataque. Vamos a ver si en el ataque mejoran o no. Están clavados un cuchillo de primera. Sabemos dónde están… Qué buena sensación para nosotros, Black, que estén incómodos en su pick. Sí, sí, sí. Eso mola mucho. A ver, el Valorant… De hecho, la semana pasada nosotros ganamos el pick de los turcos 3-7, eh. Eso es verdad. Pero bueno… Coño, pero empezar un partido que es… Debido a muerte para ti, perdiendo tu pick… Agüita, eh. Sí, sí. Hostia, el año de Redgar está siendo muy duro también, hay que hablarlo, eh. El año de Redgar… O sea, Redgar… No va a estar el año que viene, lo sabe Dios. No, la verdad es que Redgar… Yo, yo, yo… ¿A qué haces daño? No, ¿no? ¿Por qué no hace daño? Aquí estamos jugando más… Me da la sensación más al retake, de tratar de sacar una baja para los que vienen. Con el humo ya no vas a poder, salgo que es para… ¡Oh! Plantan, seguro, ¿no? Muy bien. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Bien, bien, bien. ¡Cancé la planta con la piña! Segundos, segundos. ¡Cancé la planta con la piña! ¡No le da, no le da, no le da! Creo que no le da, eh. ¡No le da! Sí, sí, ha plantado. ¡No, ha plantado! ¡No, ha plantado! ¡No, ha plantado! ¡No tienes ni idea, Ferra, tío! Pero ¿por qué Fitiño no planta, tío? ¿Fitiños de Koi? ¿Qué cojones es, tío? No le ha dado tiempo. No le ha dado tiempo. Hostia, ha tardado mucho Fiti, ¿no? Podría plantear antes. Lo que pasa es que ha intentado plantear una zona que no le daba agua al ban y por eso le ha cagao. Claro. Ha sido por décimas. ¡Qué bien! ¿Fiti? El daño que ha hecho un rubi en la rotación. ¡Qué bueno! Esto es surrealista. El busteo ese no se lo esperaban, tío. Qué guay. Toma. ¡Uy, casi! Mata a los tres, tú. La verdad es que Black, como han entrado al Seita a falta de siete segundos, daba por hecho que plantaban, tú. Pero claro, se ha escorado tanto que no le ha dado tiempo. Yo me estaba fijando todo el rato, porque yo siempre me fijo justo cuando empiezo el plante y el timing. He visto 3,9. Sí, sí. Oferra se la ha jugado, eh. Han entrado a plantar a falta de seis, eh. Sí, es la del Source. Es que ellos también juegan a veces mucho Source. Sí. Pero si os fijáis, la ronda de Giants no ha hecho nada. O sea, Rojo. Era mala, era mala. Lo sé, los espotes en medio de la ronda. No han hecho ruido en medio, no han hecho ruido en vez. Sabíamos que iba a ir a... Y aunque plantasen el último segundo, Black eran tres con uno tocado. Sí, era una pregunta complicada. ¡Comerle, comerle, comerle! ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Juntos! Juntos los dos, apertura. Tres, dos, uno. Hablamos. Bueno, bien, bien. ¡Bueno, bien, bien! Está bien, está bien. Está bien, está bien. Estamos siendo... Estamos siendo... Proactivos, tío. Toda la información del proyecto. Al muñaco... Bueno. Es un plante raro, es un plante raro. Tiene la ulti Cloud, eh. Ahora sí, con carnalito... Ven, cuchillo, de Starshish. No tiene ulti en cinco segundos todavía Cloud. Ahora sí que lo va a tener ya. Buena piña para sacar a Purpo del sitio. ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, tío! ¡Grooby! Pero no la tenemos tan bien, eh. Ah, vale, hacen... ¿Qué hacen? ¡Vale! La ronda de Starshish es tremenda, eh. Cuidado. ¡Juntos! ¡Muy bien, tío! ¡Qué bueno! ¡Ay, Grooby, qué rondón, tú! No, no. La ronda de Grooby de Starshish es espectacular, eh. Muy bien, tío. La crítica ha tirado Starshish. Ha ganado la ronda él, eh. Con el cuchillo, con la piña para desplazar al del Sai. También la flash que ha sacado para hacer el rifle acasado en medio. Joder. Qué infravalorados estamos, tío. Qué barbaridad. Madre mía. Son nuestros hijos. Muy bien. Echo de Giants, eh. Y a forzar la última. Mmm… No tienen un duro. Yo soy honesto, Ibai. Forzaba yo. Yo soy Giants y forzaba. No tienen un duro. Porque es un 5-11 muy difícil de remontar. O sea, te deja forzado, ¿sabes? Van a forzar, seguro. Aún así, les estamos viendo… Yo es lo que haría. Si no fuerza, me parece que trolean. O sea, porque… Intentar remontar un 5-12, que son siete puntos… Es de las pocas veces que los cinco hacen un gran partido, ¿no? A veces nos vamos combinando, ¿no? Ay, Vipurpo. Qué cabroncete el Pulpiño este, el Pulpopol. La entry, mejor dicho. Y se queda en un 5 para 4, aún así te digo más. Esta tiene pinta de ya, Janset. Esta aquí la media ronda. Vale, menos mal. Si llega a pescar la kill judi en un 5 para 3 es muy difícil, pero es peleable. En el 4 para 5 es peleable. Tenemos margen, también te digo, Ferraz. 5-11 mola, ¿eh? Sí. 5-11 mola. Mola mucho. Tenemos pasta, además, ¿no? Sí, 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 sí. A la siguiente. Y aparte tenemos buen ciclo de ulti para… En plan, tenemos ahora el cerratelón este de Camo y luego de Sarso, ¿sabes? Es que si hacemos un retake contra la ulti de Gecko lo tenemos muy bien. Cuidado, me gusta el call, ¿eh? El call es básicamente… Si vienen a… La podemos pelear. Si van B, guardamos. Sin más. Y tiene pinta de que van A, ¿eh? Sí, vale. Vale. A no ser que Judi se cuele y de toda la info… Ay, 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 ay. No, pero Judi tiene el cable. Claro. Ahora va a haber el otro, pero supongo que lo romperá, tal… ¿Ahí está? Eso es. Pero nosotros nos dejamos estáticos bien. Bien, bien. Me parece perfecto, ¿eh? Hostia, pero lo de Jayansh es un desastre, ¿eh? Esto también. No. ¡Oh! Bien. Toma. La espalda, la espalda, Sadu, la espalda, la espalda. No lo he oído. No lo he oído. No, abolo, date la vuelta. Oye, tiempo, 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 que estamos todos en el side. Ah… Oh. Cuidado. Ah… Dale, Camito, Camito. ¡La cabra! ¡Camito! ¡La cabra! ¡La jodida cabra! ¡Qué bueno eres, tío! ¡Qué bueno eres, tío! ¡Hostia! ¡Qué bueno eres, Camito! ¡Se reían! ¡Muy bien! ¡Se reían! ¡Se reían! ¡Qué bueno! ¡Hoy! Muy bien, loco. ¡Qué bueno, Camito! ¡Qué bueno, tío! ¡Hostia! 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 ¡Hostia, que no somos gratis tú! ¿Qué es esto? Mira, mira, mira. ¡Qué bien, Camito, tío! ¡Oh! ¡Oh! Toma. ¡Venga, vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño, con dos cojones! ¡Hostia! ¡Camo, 19-9! Otro día más in the office. Y fuerzan. Y van con cuatro escopetas del abuelo de Pensilvania, tú. No, no. Tres Guardians. Tres Guardians. Que eso es el arma barata de los zombies del Black Ops. ¿Una flash? La MK Garan, ¿no? No, la MK… Bueno, sí, también. La MK 14. La MK 14. Depende del juego. Oye, que es un 5-12, Ferra. No, no. La verdad es que les estamos calentando que da gusto. También te digo, la semana pasada Giants también empezó así, ¿eh? Y luego remontó el partido. Pero la verdad es que estamos jugando perfecto. Bueno, Icebox me mola, eh, la verdad. En el Icebox de Giants, Ferra… Yo no tengo… Oye, Lembo, ¿qué estará diciendo? ¿Qué cara está poniendo Lembo, tíos? Se pensaba que éramos gratis. Yo creo que pienso que somos gratis, Ferra. Os explico, os explico. Os explico, os explico. O sea, he donado a todos los streamers de Giants diciendo que eran basura. A ver si creamos un poquito de beef. ¿Qué? Sí, sí, sí. Y Lembo me ha dicho… Sí, sí, sí. Lembo me ha dicho… Black, vosotros… Nosotros tenemos un problema. Y es que Koi… Es una… O sea, son una banda, pero cuando jugáis contra nosotros, sois dioses. Tengo miedo. Pero si no les hemos ganado nunca en Valorant, ¿qué dice? Si no les hemos ganado nunca. Eh… Pues no lo sé. Es lo que me ha dicho Lembo. Bueno, no es la pena. O sea, Lembo últimamente le da la bebida como un animal, ¿eh? Bueno… Lembo… Tiene ocho hijos en Brasil. … y lo va a hacer Movistar Koi. Efectivamente, pero es que… No, eh… De hecho, es al contrario. El que se transforma es Fitinho, tú. Hostia, a Koi le ha metido unos primes increíbles, ¿eh? Fitinho. Sí, sí. Hoy no. A ver… Está siendo… Está siendo el mejor del equipo conjunto con Judy, ¿eh? A nivel de kills. El que está muy mal es Cloud. Cloud y Purpo están por el arrastre. A ver, ellos están haciendo el post-Planderetics. Este retake es difícil, ¿eh? Ese error puede ser interesante. No. ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué buena flash era de Starshow! Buena. Buena. Está bien, está bien. Hostia, por dos y piedras. ¡No! 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 ¡Ya lo han duto en la Capsuna! ¡No! ¡No! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Hostia! ¡Mama bien fuerte! ¡Que te gusta! Es una locura. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué es esto? Bueno, bueno, bueno. ¡Pero bueno! ¡Ya están aquí! ¡Qué cojones! ¡Buh! ¡Hostia! ¡Qué barbaridad, tú! Eh… ¡5-13! Por favor, por favor, voy a ponerlo, voy a ponerlo. Voy a ponerlo, lo tengo que poner. A ver. A ver. Bueno, nos vamos como el que no quiere la cosa. Médicos del mundo. Mola. Nos vamos matando. No, pero que no estamos fuera, eh. Cuidado. 1.37, Black. Que son en las…